En 1975, el comprador de este cuadro lo devolvió al enterarse de que lo había hecho una mujer. Hoy en día, su autora, Lynn Hashman, es considerada una pionera del arte multimedia. El Centro de Arte y Medios Tecnológicos de Karlsruhe le dedica ahora una retrospectiva, un reconocimiento tardío a una feminista que en sus obras juega con la identidad. En tiempos muy remotos, el ser humano ya usaba máscaras. A veces las máscaras hacen posible que se diga la verdad, precisamente porque ocultan la identidad. En los años 70, Lynn Hashman creó un personaje falso. Bajo el nombre de Roberta Brightmoor, sacó la licencia de conducir y alquiló un apartamento donde se encontraba con hombres. Vivió esa ficción durante 10 años. ¿Qué es lo real? ¿Y qué es lo artificial? Hashman jugó con imágenes electrónicas y desenmascaró al observador oculto que siempre vigila a los demás para dirigirlos. En los 70, ella ya abordaba estos temas. Ahora, 30 o 40 años más tarde, cuando las cámaras de vigilancia se han vuelto algo habitual y dejamos huellas por doquier en los medios sociales, llegó la hora de reconocer su labor. Lynn Hashman se dedica desde hace tiempo a trabajar en proyectos audiovisuales. Una de sus actrices es Tilda Swinton. Aborda temas como la compenetración entre el ser humano y las máquinas y la manipulación genética. Sus visiones parecen hacerse realidad. Comprobarlo al apreciar su obra conmueve. ¿Qué es lo real?